Vos sabés que somos tres integrantes, somos un grupo de trabajo que está trabajando para el barrio por las necesidades que hay tanto de gas, de leña, de agua, que son los elementos fundamentales de acá del barrio. Vemos que de municipio no obtenemos ninguna respuesta, que no nos ayudan en nada. El bono de gas nos llega cada dos meses y hay algunas familias que no reciben porque sos municipal o porque sos petrolero o porque tenés una asignación universal por hijo y no nos entregan el bono de gas. Lo mismo pasa con la leña y si te dan, te dan tres o cuatro palitos y ¿qué haces? Y no se la entregan a todos. El agua, ayer teníamos agua y por el tema de la bomba no hay agua. No sé cuándo nos van a solucionar ese problema de parte del municipio. El tomero no, no tiene nada que ver, pero sí el municipio y no se hace cargo de nada. Tenemos el agua potable que es el camión que viene una vez por semana, pero no sé si es tan potable porque vos a los dos días sacás agua en un vaso y la ves con bichitos. O sea que el municipio nos abandonó totalmente, no tenemos ninguna respuesta de ello. Bueno, viene una vez por semana, pero igual no es lo necesario, digamos. ¿Los productores de la zona no pueden regar en estos días? Ayer que decía estuvieron sin agua. Sí, no, no podemos regar, no podemos tener quinta, no podemos poner árboles. Yo había puesto árboles, hice una quinta y se me secó todo. Por el tema del agua, la falta de agua, es necesaria el agua. O sea, si no tenemos agua no podemos lavar la ropa para mandar a los chicos a la escuela, los nenes no se pueden bañar para venir a la escuela y sí o sí necesitamos todo eso. Porque es un bien necesario para nosotros. Graciela, bueno, y un poco la idea de esta comisión de padres es tratar toda esta situación. Exactamente, trabajar en conjunto con el municipio para que nos ayude y con provincia, para que no nos dejen de lado porque estamos muy abandonados. Y bueno, el grupo de trabajo, estuvimos haciendo un relevamiento esta semana de cuántos vecinos somos. Más o menos somos 394 personas, más de 100 familias y más de 150 niños. O sea que es un barrio muy grande, digamos, y necesitamos mucho. Bueno, y se anunció de provincia la campaña de leña, pero todavía no pasa nada. ¿Están más que nada en contacto con ustedes por cómo va la escuela y eso? Sí, pero aparte están viendo la parte de los terrenos, la parte del agua, la parte de gas. Provincia está para ayudarnos en todo lo que pueda. Están viendo todo eso. La parte de los terrenos también está viendo provincia. Pero hay que darles un poquito de paciencia para que ellos vean cómo está la situación de Montehermoso, a quién correspondemos, porque está la disputa esa. O pertenecemos a provincia o pertenecemos al municipio. O sea, es como que se tiran las pelotitas unos a otros. Para el tiempo de lesiones estamos, porque siempre va a estar la gente. Pero cuando más necesitamos, no están ellos. Se hacen un abate de las manos. Se sienten olvidados por el municipio. Exactamente, nos sentimos muy, muy olvidados por el municipio. Y bueno, vamos a ver si... Hemos salido por los medios y vamos a ver si podemos tener una respuesta. Al menos ya están arreglándonos los caminos. Están pasando las máquinas. Pero no necesitamos solamente eso. Necesitamos el agua. El agua potable todos los días necesitamos el agua. El gas, el gas para calefaccionarnos en casa. Hoy está frío. Si no tenés leña, ¿con qué te calefaccionás? Porque ni gas tenemos. Garrafas no nos traen. Y está muy cara. Y nos decían que había aumentado la garrafa. O sea, no podemos pagar 500 pesos o 600 pesos una garrafa. Cuando tenemos un bono de gas que nos dan. Bueno, estuvieron relevando, pero por ahí los vecinos no saben. ¿Se pueden sumar a esta comisión de padres a ayudar? Me imagino que cuantos más, mejor. Sí, sí, sí. Estamos trabajando en conjunto con todos los vecinos. Los vecinos la mayoría sabe de que nosotros estamos haciendo un relevamiento no para ayudarlos ya. Sino es para ver cuántos vecinos somos acá en el barrio. Y bueno, yo hace 20 años que estoy viviendo acá. Y de los 20 años ha crecido muchísimo, Manto Hermoso. Ha crecido muchísimo. Es una zona muy tranquila. Es una zona donde podés estar con niños, vivir tranquilo. Pero sin lo fundamental que es el gas, el agua. Y no podés vivir.